¡Suscríbete! Y la verdad es una semilla bastante genial La semilla es, chicos, menos 245 171, 92 Como pueden ver, en este caso ya la tengo puesta Y bueno, chicos, solamente lo que pueden hacer ustedes es Pausar el video y ponerse en su Minecraft Pocket Edition Ya saben, el tipo de mundo es infinito Y el modo de juego, chicos, es el que ustedes deseen En este caso lo voy a poner en creativo para poder volar y poder asesinar todo más rápido Y bueno, el nombre ya saben que no importa Es mucho porque ya se puede editar incluso Y pues, más que todo, chicos, ya le puse el like Y suscríbete, chicos, así que para nada, si es la primera vez que hayas un nuevo video Te invito a que te suscribas y ya sabes, dejar tu like, chicos Vamos por 1500 likes Para ello traer más seeds épicas Así que para nada, chicos, vamos a darle en crear mundo Y pues mientras les cuento, chicos, de que esta silla está muy bien Muy padre, o sea, está en el bioma de lo que viene siendo Pues más que todo el bioma de la mesa Y vamos a aparecer justamente aquí, chicos Y está bastante genial, chicos, solamente lo que tienen que hacer es venirnos por aquí Y pues les quería comentar eso O sea, solamente, pues ya saben, apoyar el video con su like Justamente nos venimos por acá y vamos a encontrar lo que viene en la aldea Incluso ahí se puede ver o se puede apreciar más que todo Pues más que todo Las calles de la cartera De la aldea Y bueno, chicos, como podemos ver aquí tenemos la aldea Tenemos lo que viene siendo pues una aldea bastante buena Y por acá tenemos lo que viene siendo unos pocos De lo que viene siendo minas En las cuales pueden encontrar Y pues pueden encontrar bastantes recursos rápidamente Y por acá tenemos lo que viene siendo la jungla Está muy, muy padre Por acá tenemos lo que viene siendo pues la aldea Y por acá podemos ver que la aldea, chicos Está una parte arriba de la Pues más que todo de la montaña Está más que genial, chicos Y la verdad está muy genial O sea, está muy... Y bueno, chicos, espero que les haya gustado la seed Como pueden ver, pues es más que todo todo lo que tiene Incluso en este bioma, chicos, puede ser que se encuentren Pues mucho más, pues minas Y todo eso Así que bueno, chicos, antes de todo les voy a comentar Y bueno, si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G12A estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas, busca tu juego preferido Aplique el código FAS Y ahorra muchísimo dinero